¡Vamos a ver! ¡Vamos, Che! ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien Si no sos vos triste será Si no sos vos será muy triste ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Semos nomás y al mundo salvarás aunque muchos lo hagan difícil sigámosnos como hasta acá prometiéndome que no entendiste ¿Quién resiste? Digamos fue si algo es tan mal cumple sus sueños ¿Quién resiste? ¡Vamos! 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 ¿Por qué no sé ¡Oye, tú te vas a dar! ¡No 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 te vas a dar No sé, dirás, muy duro es aguantar Más que no aguante el ser que existe Si aquel se va, no llores ni vienes atrás La vida busca instruirte Más que no aguante el ser que existe Más que no aguante el ser que existe Más que no aguante el ser que existe